... Bueno, yo soy Diego Barajas y este es el taller Microurbanismos Vecinales en Avenida de América que se lleva a cabo los días 12 y 13 de marzo, este fin de semana aquí en la Sala de Arte Joven de Avenida América y que hace parte de los talleres y la programación del proyecto Programa Sin Créditos. Nos parecía interesante iniciar interrogándonos sobre lo que significa esa especie de mudanza hacia este lugar que es la Sala de Arte Joven Digamos que no nos interesa pensar el urbanismo, traemos esta palabra del urbanismo, no como una disciplina o no como un ámbito de expertos, sino más bien a través de ese urbanismo cotidiano que se construye a partir de micronarrativas, singularidades, subjetividades. Me interesaba entonces pensar también qué significaba estar en este lugar donde hay vecindades próximas y vecindades también que se construyen en la distancia y preguntarnos también si era interesante, si era posible, si era deseable descubrir o estar abiertos o estar atentos a posibles sinergias también con esos diferentes entornos vecinales, también como un ejercicio de reconocimiento, tratando también como de entender esas microrealidades y esas vecindades de una manera múltiple, interescalar entre diferentes agentes, tanto vecinos humanos como también no humanos, artefactos que pueden ser artefactos tecnológicos o naturalezas no humanas. Algo que se ha estado, creo, poniendo en práctica ha sido como un estar atentos como a diferentes capitales urbanos especiales presentes en la zona o otros grupos han estado especialmente preocupados por problemáticas micropolíticas desatendidas. Todo esto se ha llevado a cabo, por un lado, a partir de observaciones microgrupales, en pequeños grupos, también individuales y luego también alrededor de una mesa de trabajo todos juntos en determinados momentos claves a lo largo de este fin de semana. Entonces, bueno, un poco desde la idaña, pues hemos hecho esas pelotinas como si esos vecinos de piso de repente necesitan esas cosas. Con todo esto, digamos que lo que hemos estado haciendo es, por un lado, vivir el barrio, primero que todo, tratar de pasar un fin de semana como, de alguna manera, como nuevos vecinos, vagabundear, por un lado, físicamente, caminando, pero virtualmente también, a través de diferentes aplicaciones, páginas web, aplicaciones de geovocalización, con las cuales se establecen diferentes formas de contacto, desde donde se puede observar, registrar, o incluso, en algunos casos, interactuar. Bueno, una pregunta que ha sido, creo, constante en el taller, ha sido también esta relación entre vecindades, también en el tiempo, ¿no?, a partir de esta relación entre la sala de arte joven, también, el ecosistema urbano donde estamos inscritos, y el programa sin créditos, ¿no?, pensando también cómo nuestro trabajo durante este programa se vincula o no con lo que ha pasado antes dentro de la sala de arte joven, también con lo que pasará después, preguntarnos también en qué medida o hasta qué punto cabe la posibilidad de vínculos entre esas diferentes comunidades temporales, o si se puede pensar o no el trabajo a manera como de mini legados, que puedan articularse en proyectos futuros o proyectos que ya se han dado, o si se puede pensar los trabajos como especies de huellas o memorias vecinales, ¿no?, y luego preguntarnos, pues, qué tipo de memorias o de huellas estaríamos hablando.